El principal riesgo de tener el colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto para seguir hablando de política, para seguir hablando de la vorágine electoral en la que estamos sumergidos. Durante este fin de semana, donde todavía no pensábamos que siguiera engordando más más este asunto del que acabamos de hablarles, hemos asistido a distintos actos ya de precampaña en los que Feijóo ha lanzado sus mensajes, Pedro Sánchez y destacados dirigentes socialistas han lanzado los suyos, Vox y, lógicamente, Podemos, pues también han tratado de enardecer a su parroquia todo de cara a esa cita electoral para la que quedan exactamente 17 semanas, es decir, pasado mañana para el 28 de mayo. Ayer leía en Voz Populi una información que me llamaba la atención acerca de las amenazas, amenazas, lo decía así seguramente el compañero, instrucciones, sugerencias, para mí son amenazas que se estaban lanzando desde la dirección socialista, desde la calle Ferraz, en concreto se apuntaba ayer en el semanario que edita Jesús Cacho, perdón, en el digital que edita Jesús Cacho, se apuntaba el número 3 del Partido Socialista, el señor Cerdán, porque, bueno, me concedió una entrevista a Europa Press durante este fin de semana en la que venía a recordarles a los varones socialistas, a los más díscolos, tenidos por tales, Chimo Puig, García Page, Javier Lambán, Fernández Vara últimamente está entregado al figura, él sabrá por qué, que posicionarse en contra del gobierno de España, aunque se sea presidente de una comunidad autónoma muy importante y del mismo partido, no es una buena idea, a mí esto me suena a amenaza, ¿por qué? Pues porque, y lo volvemos a repetir por tercera o cuarta vez esta noche, hasta que surgió este estallido, esta penúltima polémica, veremos a ver dentro de 15 días cuál es la siguiente, del aborto, el figura estaba atravesando una de sus etapas más bajas, con todas las encuestas en contra, y ahí, preparadme los cartones, oídmelos poniendo, ahí, hoy, por ejemplo, yo he traído dos, pero en estos días menudean y las puedes ver ustedes en cualquier medio de comunicación. Voz Populi, la sedición y la malversación hunden al PSOE y disparan al PP y a Vox a casi 190 escaños, 189 es la suma concreta, pasadme de pantalla, como dicen ahora los ministros socialistas, tanto PSOE como Unidas Podemos se dejarían por el camino un escaño con respecto a diciembre, pero bueno, los socialistas se quedarían, según esta encuesta, en 97 y no llegarían a los 6 millones de votos, 24,5, mientras que sus socios morados se quedarían en 23 sillones, parecía que ponía 23 millones, 23 sillones, y 2 millones 337 mil votos, desde la primera vez que concurrieron a unas generales, no, a las europeas, en el 2014, y tuvieron 6 millones de votos. Fíjense ustedes las plumas que se han ido dejando estos jetas y aprovechados del campamento chabolista de Sol y lo bien que les ha ido y para lo que van quedando. 9,6% de intención de voto. Bueno, 97 más 23 escaños, pues son exactamente 120 escaños frente a los 189 de PP y Vox, que, pasadme de pantalla, se repartirían de la siguiente manera. Dice Voz Populi, bueno, tampoco hay que ser un abezadísimo analista político para verlo, la caída del PSOE beneficia a Feijó, el partido de Núñez Feijó, sacaría 134 diputados, Vox se mantendría en los 53 parlamentarios, uno más de los que ostenta en la actualidad, pues 53 más 34 son exactamente 187 diputados, es decir, bueno, casi 190, una mayoría absoluta más que holgada. Siguiente encuesta y empezamos a comentarlas y ya nos las cepillamos de un golpe. Un sondeo de Gaz3, de este se hace eco también Voz Populi, pero el sondeo lo ha recogido Europa Press y es de la empresa Gaz3, que preside el bueno de Narciso Michavila, daría a Feijó 143 escaños y mayoría absoluta con Vox. Sánchez caería, según Michavila, a 104. Siguiente pantalla. Este sondeo, cuyo trabajo de campo se situaba entre los días 16 y 21 de diciembre, 1209 entrevistas, bla, 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 le da a Vox 39 escaños, a Podemos 24. Bueno, Ciudadanos desaparecería del mapa directamente, creo que nos hemos saltado una pantalla, pero da igual, ah, bueno, no, porque ya hemos dicho lo que obtendría el Partido Popular, 143 escaños más 39 de Vox, pues serían, pues eso, 143 más 39, 182, 182. Mayoría absoluta también muy holgada. ¿Tú te crees estas encuestas, Fernando? Bueno, yo empiezo a creérmelas, en fin, en definitiva, yo de las aritmética parlamentaria confío poco, es más, no me gusta la aritmética parlamentaria porque nos lleva a aberraciones absolutas, como ha pasado en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, con el tema de Ciudadanos, ¿no?, de la barbaridad que quería realizar Ciudadanos con Isabel Díaz Ayuso, que prácticamente querían darle un golpe de Estado encubierto con el Partido Socialista. Pero el problema, y es ahí donde voy, es a las mayorías, ¿no?, ¿y qué representan las mayorías? Para mí eso es lo fundamental, porque es lo mollar que tengamos, evidentemente va a haber seguramente en las elecciones municipales muchas autonómicas y desde luego en las generales el PSOE y la izquierda va a estar barrida totalmente. O sea, antes lo estábamos hablando, la ley de sí es sí, la ley trans, la ley del aborto que antes me metía yo, la ley CELA con el tema de la educación especial que es una barbaridad, la ley de eutanasia que yo también estoy en contra de esa ley, la reforma de la sedición de la malversación que daría también el cohecho y ya tendríamos la triada perfecta para que toda esta gentuza se llevara el dinero y nos robe. La ley de memoria democrática, ¿por qué no hablar? La reforma laboral, en fin, la ley de bienestar animal, la ley de violencia de género. O sea, es que no han sabido legislar, no han sabido gobernar, no han sabido crear un puesto de trabajo, no han sabido absolutamente llevar un país. Y estamos viendo como el país, no es que se vaya a la bancarrota, puesto que estamos viendo que las cifras ya son terribles. La presión fiscal sobre nosotros es de un 53%, directamente. La presión fiscal sobre el Estado está disparada en este momento, conforme al resto de países. Sino que la misma legislación que nos está llevando, nos está llevando a la sedición, a que España se encuentre rota, a la división entre españoles, a la desigualdad de derechos también entre españoles, a ser ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, claro, todo esto es lo que hay que cambiar. Estos modelos son a los que hay que cambiar. Lo que entiendo yo, más que los partidos políticos, que para mí no representan nada más que una cáscara, que tienen que tener un contenido, que se comprometan realmente a derogar, como en cierto caso ha dicho Feijó, pero no ha dicho absolutamente todas las leyes, pues todas estas leyes de sí es sí, la ley trans, la ley del aborto, la ley celá, la ley de eutanasia, esta supuesta reforma laboral, por supuesto, la sedición y la malversación, porque ahí se rompe la unidad jurídica de todos nosotros, porque entendemos que a partir de ahora robar dinero de las instituciones y malversar ese dinero sale gratis. Con ello quiero decir que antes teníamos la polémica entre Vox y el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular y Vox se lo tienen que hacer mirar y de verdad consensuar un argumentario político contra la izquierda, porque la izquierda lo que nos ha llevado ha sido precisamente a todo esto que estoy hablando y lo que no podemos caer nosotros es en otras elecciones para no resolver nada. Yo siempre le he dicho que ha habido gobiernos del Partido Popular que siendo buenos han traído cosas malas, como fue el pacto del Majestic por Aznar, pero entiendo que estamos en unos momentos muy delicados y que en este momento son el momento de las ideas, de los cambios y de legislar a favor de la nación española y a favor de todos nosotros que somos los españoles. Cuando se evaporen, Luis, las brumas de estas últimas polémicas, como la que hemos tratado en la primera hora de este programa, pues yo creo que los españoles volverán a recordar, incluso buena parte de sus votantes, hablo del PSOE, no tanto de Podemos, que esos ya se han ido todos, pues que con estos tipos, con el gobierno socialcomunista, robar dinero público sale prácticamente gratis, malversar sale prácticamente gratis, la sedición ya no puntúa como delito, han dejado inerme al Estado y sobre todo, bueno, pues tenemos a un Puigdemont, ya veíamos la semana pasada como el tipo se carcajeaba del gobierno de España y de todos los españoles y va a seguir calculadamente, pero apareciendo públicamente cuando más daño haga para seguir recordándole al gobierno su ignominia. Bueno, no hace falta irse a Puigdemont, uno de los principales socios del gobierno se lo está recordando permanentemente y se lo va a recordar el miércoles 18, en la que va a estar el presidente de la Generalitat de Esquerra Republicana en el encuentro con Macron y en las calles va a estar el señor Junqueras protestando contra ese tal. Pero a mí me da la sensación de que realmente las encuestas son muy favorables para el centro derecha y la derecha, pero realmente la encuesta de que de verdad va a ser la definitiva y que esa probablemente no se equivoque nada va a ser la del 28 de mayo que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Veremos a ver el resultado y en función de ese resultado veremos qué expectativa tiene la continuidad de este gobierno socialcomunista. A mí lo que me sorprende, después de lo que ha caído en este, que lo ha reflejado muy bien Fernando, a lo largo de toda esta mención de todas las leyes que han aprobado este gobierno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que haya 2.337.698 votantes de Podemos, por ejemplo. O 5.996.000 que voten al PSOE. Exactamente, eso me parece absolutamente sorprendente. Pero al margen de todas estas leyes, que son algunas de ellas absolutamente infames, y no porque lo diga yo, sino por el resultado, es decir, 184 o casi ya 200 personas que han visto rebajadas sus penas, algunas de ellas con la salida de la cárcel, por lo que se quería supuestamente proteger, que era la mujer, y a las víctimas, que es fundamentalmente eso, a mí lo que yo creo que nos va a hacer reflexionar a la hora de votar de estas primeras elecciones el próximo 28, y probablemente de aquí a finalizar el año, con la convocatoria de elecciones generales, es el 15% que está pagando cada español con respecto de inflación, con respecto a lo que consumimos en nuestros supermercados. El 15%. O sea, es que es de una dimensión brutal. Es decir, yo voy todos los fines, o sea, todas las semanas al supermercado, y yo me encuentro con que sorprendentemente los precios se duplican, y el gobierno no tiene justificación, porque está echando siempre valores fuera, y la culpa lo tienen las grandes superficies, lo tienen las grandes empresas, es mentira, es decir, es una... Evidentemente tenemos una guerra, tenemos una guerra a la vuelta de la esquina, y tenemos una situación que ha ocasionado una situación alarmante en la economía, en el mundo entero. Pero desde el cambio del INEM, del Instituto Nacional de Estadística, sorprendentemente, a mí me da la sensación de que ha ocurrido como un maquillaje de los tal. O sea, quiere decir, que nosotros estemos dando una inflacción del 5,2 o 5,6, y realmente lo que la gente más sufre, que es lo que utilizamos todos los días, que es nuestros gastos en el supermercado, tal, suba un quince y pico, yo creo que ahí sí va a hacer muchísimo más daño que todas esas leyes a este gobierno actual. Paco, si hay un tío que sabe de inflación en esta mesa, es tú. Me sorprende mucho, Luis, que te sorprendas que todavía hay dos millones de personas que votan a Podemos. Fernando, todas esas leyes que tú has dicho, eso son comprabotos. Todas esas leyes son comprabotos. ¿Y te sorprende que dos millones voten a Podemos? Pues mira, ¿cuántas personas están cobrando el ingreso mínimo vital? Pues creo que 900.000. Sí, no llega al millón. Espera, voy a tener 900.000 votos. Pero es que la semana pasada, Ione Belarra ha propuesto que los mayores de 18 años puedan cobrar entre 700 y 1.400 euros al mes. Que a una persona con 18 años le digas Oye, chaval, que no hace falta que salgas a trabajar, que no hace falta que salgas, hoy ha hecho un día de frío, que no te molesto de salir de casa, que en casa se está calentito, que te voy a dar yo 700, 800 o 900 euros. ¿A quién crees que va a votar ese? ¿Al PP o a Vox? Pues es que me parecen pocos dos millones de votos. Es que me parecen pocos. Quiere decir que todas las políticas que hace este gobierno socialcomunista, ¿a los pensionistas cuánto le han subido la pensión este año? 8,5. 8,5. Luis, ¿cuántos millones de pensionistas hay en España? 9.200.000. Pues ya tienen 9 millones de votos. Y si no, los 9 millones de jubilados, pero habrá muchos jubilados que votar al PSOE porque le han subido el 8,5%. ¿Y qué hacemos con los abuelitos que le votan a Vox, hombre? Pocos, pocos. Entonces, los datos me preocupan y me entristecen, pero bueno, queda un año para las elecciones. Si de verdad fueran mañana las elecciones o esos datos fueran de una noche electoral, las encuestas que hay nada más cerrar las urnas a las 8 de la noche, esperando a las 9 que salgan los resultados, pues me lo creería. Pero es que falta un año para las elecciones y la izquierda es una verdadera artista en dar la vuelta a los sondeos. Y ya se las arreglarán. Tienen un año por delante para el cheque cultural para los chavales. El ingreso mínimo vital. Los 700 a 1.400 euros, que aparte, voy a poner otro debate encima de la mesa con tu permiso. Hombre, y dos, si son pequeños. Si a la gente joven se le dice que va a ganar 1.000 o 1.200 o 1.400 euros, le están diciendo que no vayan a trabajar. Estamos fomentando a los vagos, estamos fomentando la incompetencia de la sociedad, de la competitividad de las empresas. Que la gente no tenga espíritu de sacrificio, espíritu de superación, espíritu de trabajo. Pero además de todo eso... Paco, que no te has enterado que la meritocracia es fascista. Pero además pregunto, ¿quién nos va a pagar las pensiones a los que estamos aquí si quien tiene que trabajar y cotizar le están diciendo que no va a trabajar y que nos coticen? Está bien, está bien visto. Enrique, los ricos, la casta. Yo creo que no caigamos, sinceramente, en lo que quiere la izquierda que caigamos, que es en captar los eslóganes publicitarios. Es decir, nadie va a pagar a esos jóvenes eso que dice Johnny Belarra, ya eso tengámoslo en cuenta, entre otras cosas, porque desgraciadamente la situación económica, como decía Luis, empieza... Pero perdón, Enrique, pero si el chaval joven escucha eso y por otro lado escucha que viene la derecha, que viene la derecha, que viene Franco, pues el chaval dirá, hostias, qué miedo... Perdón, qué miedo Franco y la derecha, aunque luego sea mentira, pero voy a votar a estos que me han prometido que me van a dar mil euros. Veamos a ver cómo llega la situación económica de nuestro país, desgraciadamente, para las primeras elecciones de mayo y veremos cómo llegamos en diciembre. Pero dicho lo cual, yo creo que los eslóganes de la izquierda esos son artistas, hay que reconocerlo, es decir, hasta lo del bono cultural son artistas, porque lo que hay que ver es cuántos chavales, cuántos jóvenes se benefician de ese bono cultural, porque lo que no dicen es que todo este marasmo de subvenciones, todo este marasmo que quieren vendernos, luego muere todo en la burocracia administrativa de la tramitación y que nunca llegan y que tal. Es verdad que la gente compra el eslógan, la gente, algunos días, se van felices a la cama pensando que efectivamente el Papa Estado está para protegerles. Pero sí que es cierto que en algún momento determinado la Unión Europea va a cortar el grifo, entonces, pues ya todos los indicadores marcan que el grifo se va a cortar, que esta fiesta que se riega con dinero europeo, porque el señor Sánchez está... Aparte de la recaudación que está incrementando permanentemente con la subida de la inflación, porque no está transmitiendo, en este caso, a las familias más necesitadas, a las clases medias, es decir, ese incremento de recaudación rebajándoles, lógicamente, las tarifas, en este caso, o los tramos del IRPF, que no lo está haciendo porque está recaudando más, pero en el momento que la Unión Europea, que lo va a hacer, va a empezar a cerrar el grifo, fundamentalmente, porque es que si no es imposible, porque la inflación está disparada, cuando contábamos con la guerra, aunque ya teníamos inflación antes de la guerra de Putin, el festival se le está acabando y ahora es donde realmente hay que ver dónde se gobierna y cómo se ejecutan esta serie de medidas. Y muchas de esas leyes, yo creo que, más allá de su publicación en el BOE, creo que el índice de aplicación es escaso a muy escaso, en algunos casos inexistente, pero es el ideario de la izquierda. No legislan para el conjunto de los españoles, legislan para su electorado y en muchos casos, ni siquiera para eso, sino para su concepto ideológico que tienen de este país. En cualquier caso, desgraciadamente. Estas leyes son nefastas porque el resultado ahí lo tenemos, los ediciosos y los malversadores en la calle y los violadores también en la calle. Pero yo quería dar dos datos importantes. ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda? Contratar a 350.000 personas, del cual, hablo de la contratación pública, del cual el 60% es en precario. Es que estas son las medidas grandes de la izquierda. Esto es lo que nos quieren dar a entender a nosotros. Bueno, claro, nos quieren subir el salario mínimo interprofesional de los 1.000 a los 1.100, 1.200, 1.300 euros, pero volvemos a lo de siempre. ¿Quién paga la fiesta? Yo antes estaba dando los datos. La presión fiscal que tenemos directamente sobre el Estado es de un 42,3%, repito, sobre el Estado, sobre todos nosotros, pero es que la presión fiscal que tenemos sobre cada español, repito, por renta per cápita, es del 53%, del 52,8%. Es que nos están arruinando. O sea, yo antes hablaba de las leyes, pero es que el problema es que nos están arruinando y nos están llevando precisamente a las colas del hambre y nos están haciendo que las empresas no podamos estar trabajando hoy en día. Entonces, ese es el problema. Me dejas que te dé un dato más, abundando en tu argumento, un dato más, uno más, se podrían dar muchísimos. Cada español, cada niño que nace este año, lo hace con una deuda de 32.500 euros. Esto de saque, para empezar a hablar. Y segunda cosa, es una auténtica locura, no se repara en esto. Ahora mismo las pensiones, hace muchos años, que no se están cubriendo con cotizaciones sociales. Exacto. Y Paco, que paga muchas nóminas, y tú también, te quedarás aterrado y dirás, joder, o sea, a pesar del impuesto encubierto y no encubierto que suponen las cotizaciones sociales que son confiscatorias, ¿ni con eso llega para pagar las pensiones? No, se pagan contra deuda pública. Además, es un estado en quiebra, pero antes estábamos hablando, es edición, malversación, ley de sí es sí, en fin, todas estas cuestiones. Pero el problema es que en la gestión pura y dura, y lo estamos viendo en las comunidades, ¿qué es lo que le está pasando a la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid es puntera, pero va a ser puntera en Europa. Y es modelo para el Financial Times y para otros muchos periódicos. ¿Por qué? Porque está atrayendo precisamente la inversión, porque la productividad está creciendo. Sin embargo, las comunidades que está gobernando la izquierda, existen dos problemas básicos. No se está creando trabajo y el poco trabajo es subvencionado y en precario, repito, los contratos de fijo y luego están en quiebra, como es la Comunidad Catalana y como pueden ser el resto de las comunidades. Y la seguridad jurídica. La Comunidad de Madrid a la inversión le da seguridad jurídica. Cataluña hoy día no puede ofrecer ningún tipo de seguridad al inversor extranjero. Ni jurídica ni no jurídica. Y eso es una de las claves, no solamente desde el punto de vista fiscal, que somos la comunidad que lógicamente tenemos la fiscalía más baja, y la que más recaudamos y la que más aportamos a la solidaridad interterritorial de todos los territorios de España, de todas las comunidades autónomas, sino que además hay seguridad jurídica, que es lo que cualquier inversor, cualquier promotor o cualquier empresario quiere, tener seguridad jurídica de que el dinero que él legítimamente ha ganado lo invierte y lógicamente va a tener su rentabilidad. Yo tengo inversiones en Cataluña y con la expropiación temporal del dominio del tema de las casas, se está expropiando a los que tenemos precisamente intereses en Cataluña. Y ese es otro de los problemas, esa seguridad jurídica. Repito que Madrid, evidentemente, nos han dicho que el dumping fiscal de Madrid, pero si el dumping fiscal de Madrid viene porque es más productiva que Cataluña. Ese es el principal motivo. No, y además es que no es verdad, Luis Magán, porque hemos repetido varias veces este dato también en la mesa, otro dato más, de cada cinco euros que se recauda fiscalmente en la Comunidad de Madrid, solamente dos, uno, perdón, se queda en la Comunidad de Madrid, un 19 y pico, no llega al 20%, el resto va a la solidaridad interterritorial, que llaman ahora los finos, del resto de las comunidades. Bueno, Madrid se ha convertido desde hace tiempo, desde hace unos años ya, en la locomotora de España, y en eso es cierto, es decir, el foco de atención, no solamente para los empresarios, para los inversores fachas que vienen aquí a Madrid a invertir, Bueno, fachas, luego se reúne el presidente del gobierno con ellos cuando va a Estados Unidos y les vende todas las loas posibles para que dejan invertir. Y critica la otra mitad de su gobierno de que se reúna el presidente del gobierno con esos inversores fachas. Sí, exacto. Pero se ha convertido en un auténtico productor y un polo de atracción para la gente joven, es decir, viene gente no solamente joven a estudiar, a nivel internacional, porque tenemos unas escuelas, por ejemplo, unas escuelas de negocio formidables y de referencia en el mundo entero, sino aquellos que vienen no solamente a estudiar, sino a labrar su futuro. Y lo que tiene que hacer, digamos un poco, la gestión pública es facilitar eso, es decir, no estar perdiendo el tiempo en mirar permanentemente al retrovisor y estar hablando del siglo pasado o de la guerra civil sino estar consolidando el futuro de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la gente joven, porque ellos tienen el derecho a tener las posibilidades como las que hemos tenido nosotros, que nosotros hemos vivido objetivamente en una época, la época de la transición, una época, y en una época en donde afortunadamente llegó muchísimo dinero por nuestra incorporación a Europa, muchísimo dinero de Europa y por el trabajo de todos los españoles y conformamos una nueva España. Entonces, esa referencia, digamos un poco, ese liderazgo que mantiene la Comunidad de Madrid con su presidenta Isabel Díaz Ayuso, yo creo que es, por mucho que lo intente, por mucho que permanentemente le intente atacar el gobierno central, por mucho que estén haciendo políticas rastreras en ese sentido, la evidencia son los números y eso son, o sea, tú puedes tener una opinión, pero esa información, esos datos son absolutamente imbatibles desde mi punto de vista. Paco, si tú, en vez de tener, bueno, hablo por hablar, porque buena parte ya de las ventas, no solamente en tu ámbito, sino en muchos otros, son online, pero claro, es que el plantearse abrir, pues por ejemplo, un empresario textil, un diseñador, alguien que se dedique al mundo de la moda, dices, pues qué mejor sitio que Madrid, para erradicar mi negocio, por lo que ha dicho Luis, porque la fiscalidad es imbatible, porque hay seguridad jurídica, como ha recordado Enrique, claro, es que ni siquiera se da opción a la duda, o sea, ante la duda, Madrid, siempre Madrid. Sin lugar a dudas, la Comunidad de Madrid es una comunidad que crece, que crea empleo, que genera riqueza, que todo el mundo quiere venir a Madrid, que todo el mundo viene a Madrid, yo, si alguien quiere invertir en un negocio de moda, le diría que no invirtió, ahora eso va a empezar. Pero después de eso, querido Eurico, si hay que invertir en algún sitio, que sea en Madrid. Desde luego, aquí es donde mejor se está, donde la gente tiene más libertad de horarios, donde, como decía Isabel Díaz, son campaña comunismo, libertad, libertad de todo, aquí tenemos libertad de horario, la gente puede comprar cuando quiere, no se le coarta nada, en definitiva, esta es una ciudad y una comunidad donde da gusto vivir. Está claro, bueno, pues cambio, me has cogido desprevenido, por eso no he estado rápido en el bandoble de vuelta, porque estaba preguntando, preguntando a nuestros compañeros de realización, vamos a saludar en unos minutos a Roberto Centeno, no os preocupéis, tranquila, tranquila, tomamos el tiempo, tomamos el tiempo que queráis, mientras tanto, yo os voy, y ya cambiamos radicalmente de asunto, y hablamos, os lo comentaba en cabecera, vamos a cambiar, digo, de asunto, y vamos a hablaros, durante un ratito, vamos a hablar con Centeno, y luego, pues charlaremos un poco con nuestros invitados, vamos a intentar darle el tinte menos conspiranoico que podamos al asunto, y también menos caricaturesco, aunque esto se presta, pues a una serie, que ahora están muy de moda, a una novela, o 20, a producción cinematográfica de toda la índole que os podéis imaginar, Foro Económico de Davos, Foro Mundial de Davos, los grandes líderes del mundo, líderes políticos, grandes empresarios, grandes fortunas, tipos que no son ni una cosa ni la otra, pero que tienen, por alguna razón, un perfil público, a nivel mundial, pues, pues es extraordinario, gracias, gracias Elena, sobredimensionado, y se reúnen todos los años, bueno, pues dicen los clásicos que para discutir el futuro de nuestras vidas y haciendas, para seguir viendo, a ver cómo implementan, sigo utilizando el lenguaje cursi, este que detestamos tanto, pues los 17 puntos de esa agenda, 20 y 30, y una serie de cuestiones más, pues que ahora, pues que están muy de moda, claro, no siendo la menor de ellas, en una noche como la de hoy, pues esto que llaman cambio climático, que no sé yo dónde está el cambio climático, con el frío que hace esta noche en Madrid, y en buena parte de España, hay quien dice también que en los últimos años eso ya va de capa caída, que ya no es lo que era, que esto del gobierno en la sombra o el gobierno mundial, pues es poco ya, más que un mito, yo no sé muy bien en qué punto, o en el punto medio, dónde está la verdad, pero le voy a preguntar, a quien sabe muchísimo de este y de otros asuntos, por supuesto, don Roberto Centero, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido, rico y amigos. Oye, Roberto, estos tíos de Davos siguen llegando allí con el gato en las rodillas, o ya mandan menos de lo que mandaban, aclárame, si esta gente sigue, sigue teniendo tanto poder o no. Bueno, vamos a ver, mira, primero, para hacer un resumen, que la gente entienda muy bien, qué es lo que ocurre ahí, me vas a permitir, estás en tu casa, ya lo sabes, no, no, ya, pero que digo, que he colgado un tuit, que lleva ya 34.000 visualizaciones, donde resumo un poco el tema, y luego ya entraremos en detalle de todo lo que me has preguntado y más. Lo que digo, para centrar el asunto, es que la élite, es una élite criminal del 2030, porque son una élite criminal, en donde está nuestro rey, en donde está, que lleva la chapita de la 2030, donde está el jefe de gobierno, el traidor, guerra civilista de Sánchez, y donde está, como no, el presidente del PP de Andalucía, que también luce la chapita del 2030, que manda narices. Bueno, pues esta élite criminal ha volado a Davos, todos ellos, en jet privados, porque allí no admiten otra cosa, allí no se puede ir en comercial, que va a coger una limusina para ir a su hotel de lujo, que luego van en helicóptero a las salas de conferencia, que están protegidas, asombrense ustedes, por 5.000 mercenarios, que cuestan un ojo de la cara, y que nos van a decir que tenemos que comer hierba y vivir en tiendas de campaña, porque no teniendo nada seremos felices. Esto es el resumen del asunto. Bien, esta reunión de Davos lleva ya más de 50 años y claramente está de capa caída. La gente que va, hay gente que va porque tiene que ir, por ejemplo, empresarios, porque van allí y se reúnen con otros empresarios de la misma rama o, por el contrario, para venderle una autopista o para venderle no sé qué o decirle no sé cuántos. Es decir, que en el caso de los empresarios más o menos está justificado. Y en el caso de los políticos, bueno, lo que va es la última chusma de este año, la última chusma de la chusma. Porque va el señor Scholl, por ejemplo, canciller de Alemania, que está poniendo en riesgo a su país, porque su país lo puede destruir Rusia en 24 horas, pero todo el país, de arriba abajo, está naturalmente, como no, el traidor guerra civilista que está arruinando a este país y que lo está llevando a su destrucción. Está la ministra Teresa de Energía, que es lo único que sabe de Energía, que es una analfabeta, y lo único que sabe de Energía es que empieza por ahí y termina por ahí. Y así sucesivamente. No hay gente de categoría. Porque, claro, también está, por supuesto, como no, la corrupta von der Leyen, a ver qué negociantes puede hacer allí y a ver lo que puede trincar de unos o de otros. Es decir, primero, este es un acontecimiento que está ya de capa caída. A pesar de todo, a pesar de todo, queridos amigos, bueno, hay una serie de puntos, hay una serie de puntos que había apuntado, había puesto por aquí... Mira, ahí te he subido un momento, Roberto, mientras los encuentras, te he subido el tuit al que hacía referencia. Efectivamente, lleva 34.000 visualizaciones hablando de los jets privados. Estos tíos que luego nos dicen que tenemos que ir apiñados en vagones para no sé qué historias de nuestra huella de carbono. Sí, porque no se puede ir en avión, en avión comercial, porque, bueno, de todas maneras, te digo, ahí en avión comercial, bueno, Davos sí tiene un aeropuerto que admite aviones comerciales, pero ahora está todo lleno de jets privados y los jets comerciales pues tendrían que ir a Zurich o algo así. O sea que ahí va los camareros, las limpiadoras, etcétera, y los mercenarios. 5.000 mercenarios tienen estos hijos de Satanás que, naturalmente, al final del día los pagamos todos. Bien. Hay, de los seis temas destacados, tres son tecnológicos, pero fíjate que uno de ellos es la inteligencia artificial. Que está dando de sí mucho menos de lo que se pensaba y, por lo tanto... Yo estoy como loco con el chat ese GTP3, ¿eh? Que lo sepas, el de antiguo, ahora que hablas de inteligencia artificial. Soy muy descreído yo de esas cosas, pero bueno. La ciberseguridad, que eso sí es importante. Luego el metaverso, que ha sido un fracaso total y absoluto. Una risa, sí. De risa. Y luego después, bueno, se ha perdido ya la fe en el exceso, en la digitalización. Eso que dice tanto nuestro presidente y que no tiene ni puñetera idea de en qué consiste. Pero mira, hay, esto sí, quiero señalarlo, porque bueno, más o menos están razonablemente bien elegidos, ¿eh? Porque aquí todavía no hablan de la Agenda 2030. Te quedan seis minutos hasta la publi, Roberto, te lo digo para que te gobiernes. ¿Perdón? No, no, seis minutos que son tuyos, anda que no cunden. Bueno, venga, pues, mira, diez principales riesgos globales, que cinco de ellos, los diez, hay más, pero los diez primeros, cinco son debidos al cambio climático. Señoras y señores, el cambio climático, que es una constante de la Tierra desde que la Tierra se formó, es debido en un 95% a la radiación solar. Entonces, todos estos hijos de Satanás que nos están robando a los demás, diciendo que no consumamos esto, de que no podemos comer carne de vaca porque si los excrementos de las vacas, no sé qué, bueno, es para colgarlos. Si hicieran un juicio de Nuremberg, iba a faltar cuerda en toda Europa para colgar a estos canallas. Señoras y señores, el cambio climático que existe es debido a cambios en la radiación solar. Tan es así que ahora están empezando a luchar precisamente evitando la radiación solar. ¿Por qué? Porque no ha mucho tiempo en Filipinas entró en erupción un volcán relativamente importante y el Instituto Geográfico Geológico de Estados Unidos, no se llama así, pero bueno, el que se dedica a estas cosas, hizo unas mediciones acojonantes que debido a todo el gas sulfúrico que emitió el volcán, la temperatura a nivel de tierra disminuyó en dos grados centígrados. Entonces, ahora se están empezando a hacer experimentos en la Baja California lanzando globos con una gran cantidad de gas comprimido de CO2 para que eso forme una especie digamos de sombrilla para que impida que la radiación solar bueno, nos perjudique tanto si hace frío como si hace calor. Entonces, señoras y señores, esto es un camelo total y absoluto, pero hay dos cosas que quiero señalar. La número uno la número uno es la crisis la llaman así la crisis del coste de la vida. Vamos a ver señor presidente bueno, no es un presidente de todos los españoles señor presidente de socialcomunistas terroristas y criminales golpistas señor Sánchez es usted el único presidente del mundo desarrollado no solamente de Europa sino de la OCDE Plus donde no ha hecho nada por mejorar el coste de la vida no ha bajado usted impuestos los ha subido ha subido los impuestos una salvajada y ahora cuando da 200 euros o 300 euros o baja un punto no sé qué si alguien se ha molestado en hacer la cuenta por cada euro que este canalla da nos roba nos roba 10 por ejemplo ha dado un dinero para 200 euros para no sé qué que los dará cuando les convenga bueno saben ustedes que ha sacado una ley de una ley de digamos de solidaridad intergeneracional este miserable que tenemos de ministro de la seguridad social que nos cuesta 3.500 millones de euros saben cuántos suponen los 200 euros que dan estos canallas a las familias que ganan menos de 21.000 euros hay 4 millones de familias que ganan menos de 20.000 euros bien 800 millones es decir nos da 800 millones por un lado y nos quita este hijo de satanás 3.500 solo con esta ley correcto bien mire otra de las cosas que lo ven ustedes muy claro los impuestos a los plásticos que los grandes supermercados y grandes superficies lo van a trasladar al consumidor pero saben ustedes que los IVAs que han bajado de algunos productos básicos que no de la carne y no del pescado pero de algunos productos básicos suponen una reducción del coste de 600 millones de euros y el impuesto a los plásticos 650 millones de euros que tenemos que pagar de más en fin verdaderamente es una auténtica vergüenza luego está el punto número 5 que a ver si se lo lee señor Sánchez excisión de la cohesión social somos el país que más se ha empobrecido de toda la Unión Europea y donde ha habido un mayor empobrecimiento de la población el año pasado 9 de cada 10 familias perdieron renta es decir se empobrecieron y este año ya ni les cuento lo que va a suceder pero en fin vendrá este este miserable aquí y hablará del cambio climático porque efectivamente los puntos 4 2 3 y 4 hablan del cambio climático que es un camelo el mayor camelo corre que me tengo que ir a público Roberto que me queda un minuto venga pues nada más deciros eso que es una que es una que ha perdido fuelle total y absolutamente lo de Davos ya no es lo que era nadie le hace ni puñetero caso y únicamente lo utilizan mangantes y sinvergüenzas para arrimar el asco a su sardina como lo van a utilizar el señor Sánchez en cuanto vuelva a España en su lujoso jet privado por cierto no sé si han ido en jet privados distintos si ha ido uno para la analfabeta ministra de energía y otro para él como hizo la comunista Yolanda Díez con el rey que en vez de ir a Brasil en el avión del rey que es un 321 y por lo tanto es un avión grande dijo que ya no que ya iba en un falcón y la hija de Satanás se fue en un falcón en cualquier otro país lo hubieran echado Roberto Centeno catedrático de economía te envío un abrazo hasta dentro de unos días y cuídate sabes que se te quiere Venga muchas gracias Me voy corriendo a publicidad un minuto nada rapidísimo volvemos enseguida y comentamos ya en el tramo final de estos intocables mínimamente aunque sea este asunto y algún otro volvemos enseguida Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol situado en primera línea de mar en primera línea de playa en un oasis de paz y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable descubran hotelas de unas health and spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno pues invocamos ya a la recta final de estos intocables bueno si queréis apuntar algo de Davos lo que os parezca no sé oye Fernando a mí me da la sensación Fernando bueno os abrimos un turno en la mesa para comentar esto ha dado un montón de datos Roberto y ha dado su opinión yo creo que esto de Davos es un poco ya casi a mí me suena a caricatura yo no sé si realmente no sé si ha sido en algún momento tanto como se ha dicho el gobierno en la sombra el gobierno mundial los tíos que deciden a nuestras espaldas sobre tal o algo de eso puede haber habido pero efectivamente el propio Roberto Centeno que es un hombre muy crítico como se sabe algunos los llaman conspiranoicos tampoco me gusta a mí mucho el término pero bueno yo no sé si efectivamente ahí ya se definen tantas cosas o es una mera reunión de inversores de manos fuertes como se dice en términos bursátiles de gente muy muy poderosa a nivel mundial que aprovecha ahí como en 50.000 otros escenarios para hacer sus negocios para hacer lobbies de altísimo nivel no lo sé bueno aquí hay un poco de todo habría que ver qué era Davos qué ha sido Davos y qué es lo que ha quedado Davos porque Davos al principio evidentemente era otro tema que sí lo hemos sufrido porque es que lo hemos sufrido en las subidas que ha tenido Sánchez precisamente yo me acuerdo cuando teníamos los debates precisamente de los presupuestos generales del Estado yo decía pero si es que esto es vamos esto nos lo han impuesto porque la agenda claro la agenda 2030 pero es que claro tú decías que nos suben el IRPF dos puntos es que pasamos del 45 al 47 luego los impuestos de sociedades o sea nada legislar a favor de lo que eran las empresas y a favor de los autónomos y a favor de la nación y sin embargo pues sí había toda clase de impuestos al plástico y a todas estas cosas entonces claro ahora mismo qué es lo que se está viendo en Davos pues a mí lo que me preocupa de Davos no es nada más que una cosa que el hecho de perder España y hablo como español o como europeo perder precisamente tasas de independencia frente a unas políticas internacionales en temas de política internacional de economía internacional y socialmente también ¿por qué? porque nos quieren imponer una serie de cuestiones que claro es que realmente cuando tenemos las grandes cifras las macro y las micro dentro de lo que estamos pasando en esta época es que ya solamente nos faltaba pues eso Davos para que nos dijera pues eso más impuestos a las tasas Tobin etcétera o sea todo lo que ha significado lo que ha planteado Pedro Sánchez en los presupuestos generales del Estado que es que que es que hay que entrar uno por uno para verlo porque claro su vida deliva a las bebidas azucaradas a la matriculación a la prima de los seguros a los plásticos bueno es que nos han subido más de 40 y tantos impuestos directamente esto no nos acordamos ahora mismo claro pero es que esto eran los presupuestos generales del Estado que le habían sido impuestos a Sánchez o dicho de otra manera que Sánchez colaboraba con lo cual lo que nos estamos viendo aquí es en una pérdida de competencias de la economía de la sociedad y del gobierno de España frente a unos intereses extranjeros que no sabemos cuáles son referente a todas estas cosas porque es que ese dinero lo necesitamos para crear empleo para crear o sea yo antes uno de los datos que quería dar es que durante el año 22 se han destruido 30.000 empresas en España 30.000 empresas en España y eso es muy preocupante antes se estaba dando los datos de cuáles eran en términos de inflación o de esta inflación que nos encontrábamos en este momento de la presión fiscal que teníamos directamente por parte del Estado es que es cierto se va cumpliendo pormenorizadamente no vas a tener nada pero vas a ser feliz luego claro te hablan del cambio climático y yo siempre me acuerdo de Algor es que se ha hecho millonario se ha hecho millonario con el cambio climático y nos ha vendido absolutamente nos lleva cuántos años desde que Algor promulgó sus leyes de cambio climático desde finales de los 90 claro es que este señor se ha hecho millonario y cada vez que alguien habla referente a estos temas es que yo siempre veo detrás un negocio o como dice un amigo mío todo lo verde al final acaba siendo rojo por dentro busca la mujer dicen los franceses se la fe busca la pasta en este caso claro porque para esta gente al final es que yo voy precisamente en términos de microeconomía porque a mí que en Davos se hable de política internacional de economía y de sociedad pues evidentemente no me preocuparía si esas medidas no se fueran a implementar aquí pero es que cuando veo que se suben 42 impuestos que está la tasa Tobin que están los impuestos a los plásticos que nos quieren cambiar nuestro modo de sociedad también es lo que me preocupa evidentemente y cuando encima veo que es que encima gente como Algor y gente como la extrema izquierda del partido demócrata de Washington es que se forra a costa de esto pues me preocupa porque se forra a costa de nosotros entonces claro ese es el problema Don Luis Magal ¿cómo lo ve? Yo creo que Fernando no hace falta que te vayas tan lejos no te vayas a Davos vete a Bruselas claro vete a Bruselas vete a Bruselas tiene menos impacto Davos y las opiniones y las políticas que puedan definir que en definitiva es un foro Bruselas con Marruecos o sea quiere decir que es mucho más evidente la imposición de criterios en un mundo tan globalizado que bueno ahora está puesto en duda la globalización pero evidentemente es mucho más impactante las políticas de Bruselas que las políticas de Bruselas a mí me fascina y yo creo que a todos nos fascina la puesta en escena claro lleva 52 años lleva 52 años la nieve los aviones los coches de lujo un lugar tan exactamente un lugar tan fascinante y luego siempre los ricos los plutarcas la gente que en definitiva creemos que gobierna este mundo pero que yo algunas veces pienso que el mundo es ingobernable porque es decir pensamos que podemos gobernarlo y de pronto aparece Filomena o de pronto parece que los chinos imponiendo desparciendo la COVID por todo el mundo pero si termina siendo fascinante y luego tiene un punto de interés en que determinadas actuaciones que luego pueden llevar adelante se puede llevar adelante o sea que es decir políticas a todos los niveles pero fundamentalmente económicos se puede llevar adelante o son un fracaso como el tema de las criptomonedas que trataron en Davos se trató hace dos años profundamente ese tema y el tema de los metaversos también de los que hablaba serenamente como de costumbre nuestro querido amigo Roberto Centeno pues se llevan allí a mí me parece la liturgia de Davos me parece muy interesante deberíamos de o sea que va devaluándose porque este mundo va a un ritmo tan formidablemente rápido que de pronto ya Davos nos parece también como la pobre Gina que acaba de fallecer Gina Giorgi da Brígida 95 años que nos pillara del siglo pasado pero muy del siglo pasado en cualquier caso es cierto que todas este ese tipo de políticas nos las están imponiendo pero no solamente nos las están imponiendo sino están participando de una manera y en algunos casos incluso liderándola el propio gobierno nosotros los que tenemos que reclamar no es a Bruselas que también podemos reclamar sino a Moncloa a Moncloa y a este gobierno socialcomunista que dirige en estos momentos este país Paquito a ti te fascina la plutocracia la cosa esta de estaciones de esquí carísimas de los jets privados como no esquío como no esquío a mi me da igual yo lo que no tengo ninguna duda es que los poderosos generan negocio vayan donde vayan sí señor generan negocio los presidentes de los equipos de fútbol generan negocios los presidentes de las comunidades de vecinos como para no generan negocios los que van a Davos no me cabe la menor duda son mil millonarios no me cabe la menor duda y no creo que el metaverso se haya acabado ni creo que como ha dicho Luis y Roberto Centeno no creo que el metaverso se haya acabado yo creo que está empezando tú te gastarías cien mil pavos en unas tierras virtuales no yo no ni compraría cuadros virtuales ni pagaría millones de millones que no sé cuánto han pagado por unos cuadros mira a mí me molestan hasta mis gafas como para no molestármelas pero es que el metaverso Luis es otra es otra mucha y Eurico el metaverso es algo más que comprar cuadros virtuales somos del plan antiguo y comprar y comprar terrenos virtuales y comprarte una casa virtual el metaverso es cosas que tú hoy vas a una tienda y lo ves tú vas a alguna tienda hoy sí Luis no me pongas la cara tú vas a una tienda hoy y hoy hay tiendas donde pasas al probador y no tiene ni que probarte la prenda sino que la prenda se te refleja en el espejo y te ves eso existe pero le quitas la mágica caricia del contacto no me fastidia el macho pero lo que tú quieras es que la magia 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 eso sí y eso es el metaverso claro eso es el metaverso y muchas cosas donde no o sea no ha fracasado antes de llegar yo creo que el metaverso es el futuro y Eurico se ha perdido el tacto en tantas cosas joder claro pues el metaverso donde esté convertido tú te imaginas comiéndote un cocido virtual como el que usamos que no que es que el metaverso no es eso que estaba aquí fanego que se subía por las paredes es que ese cocido que nos vimos el otro día no era virtual era real era real pues claro que menudo pegazo pedazo de cocido no metimos no es que el metaverso es otra muchas más cosas que comprar cosas que no existen que no ves y que no tocan pero ¿quién controla el metaverso? ¿ah? no sé quién controla el metaverso ¿quién lo controla? las grandes Big Tech Google claro pues ahí tenemos a Bezos tenemos a Zuckerberg y tenemos a todos los demás claro es que Enrique se financia por las 100 grandes compañías exacto que pagan un mínimo de medio millón de dólares por formar parte de de Davos y que bueno que Davos es un negocio muy potente no creo sinceramente y lo digo con total claridad que ellos dirijan el mundo es decir las grandes decisiones que nos afectan a todos se toman en el G7 y como mucho en el G20 ni siquiera en organismos internacionales y ahí es cuando se reúnen los del G7 donde realmente de ahí salen circunstancias que tienen repercusiones en todos los países y bueno pues Davos tiene su ese romance pintoresco del entorno y de quién va o quién no va en estas circunstancias ahora la noticia es que no va Biden y que no va Putin que no irá durante mucho tiempo y que Xi Jinping tampoco va y es la noticia pero bueno yo creo sinceramente creo que es un negocio un negocio muy lucrativo en todos los sentidos yo creo que los de la estación de esquí se estarán poniendo las botas y hay que apuntarle al catedrático centeno que que bueno que el avión privado del señor Sánchez es un avión público que pagamos todos los españoles si no es ya privado como ha dicho pero yo quería decir una cosa que es que Davos en un primer momento sí que lo intentó o sea como foro como otros foros que han existido el foro de Sao Paulo el foro de Puebla etcétera Vildelberg y aquí enlazamos ya claro porque es que es que repito los nombres los hemos tenido sobre la mesa desde Al Gore que estaba ahí metido en estos temas bueno es que Al Gore era también otro de los capadrinos a Bernie Sanders y a toda la extrema izquierda del partido demócrata Al Gore para los jóvenes llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos claro pero a lo mejor hay alguno que piensa que juega en la NBA y candidato fue candidato en el 2000 que levantaron las elecciones por las famosas mariposas de Florida os acordáis contra Bush contra Bush las del año 2000 ahí es cuando se produce el recuento famoso nuevamente del estado de Florida pero Davos lo que intentó ser es un control económico y social de lo que iban a ser las políticas que se iban a implementar a nivel internacional y eso era preocupante el origen fue el gran lobby que quería de alguna manera influir especialmente en aquel momento el G7 y luego el G20 y bueno en una parte importante sobre todo cuando no iban tantos políticos ni en general tantos creo que era un día nada más sí era un día era el lobby de los lobbies efectivamente ha derivado en pues eso nunca el negocio hombre si va Pedro Sánchez ya sabemos en lo que ha derivado ya que van quedarse un día es tontería ir por ir es tontería ya te quedas tres días Pedro Sánchez ya sabemos en lo que ha derivado porque detrás de eso lo que puede pasar es todo pero el problema para mí es Pedro Sánchez que va ahí o sea si es que yo voy a lo práctico a lo real ¿qué es lo que nos va a traer ahora Pedro Sánchez? ¿cuántos impuestos más nos va a subir? pero para eso no le faltaría ir a Davos pero sobre todo Pedro Sánchez yo creo que no va a cerciorarse o a intentar como se dice sumergirse en nuevas políticas que puede implantar aquí yo creo que Pedro Sánchez va allí como un escaparate a su salida internacional yo creo que a mí me da la sensación de que lo que está haciendo Pedro Sánchez es jugar una baza B perdón un naipe en la manga que si desafortunadamente para él y afortunadamente para España pierde las elecciones de diciembre del año que viene o enero del 24 pues él lo que quiere es seguir en política y seguir en política internacional en algún puesto o sea pero no han puesto un puesto reseñable no como el señor Zapatero que el pobre desapareció hasta que no le recogió Maduro y toda esta gente de pueblo pero eso no se llamaba puerta giratoria bueno según si es una también lo llaman marca personal Paco claro si es una institución internacional bueno ha habido muchos casos tenemos ahora el presidente si no me equivoco el presidente de Naciones Unidas fue secretario general del partido socialista portugués y fue presidente de su país bueno y sin estar lejos aquí tuvimos un vicepresidente económico rato que luego el hombre terminó en la cárcel por lo que fuera que fue el máximo responsable del Fondo Monetario Internacional con rango de jefe de Estado por lo que fuera no por Bankia por Bankia y dimitió y dimitió y lo dejó quiero decir que yo a mí me da la sensación de que Sánchez el presidente va a Davos justamente para remarcar su perfil internacional e intentar de alguna manera hacerse no sé si por trajiratoria o enchufe de lo que sea o que realmente le consideren apropiado para llevar adelante determinadas políticas a un organismo internacional de mucho relumbre de mucha de mucha vamos de bastante entidad yo creo que va por ahí claro es que además va a Davos a dejarse ver y luego a la presidencia que le toca a final de año de la Unión Europea entonces claro para él bueno nos toca de esa España sí pero bueno a él le toca quiero decir y estando él los demás sobramos otro motivo más para en ningún momento como yo vengo diciendo desde hace un chino de tiempo y no porque lo diga yo sino porque es una evidencia no iba a adelantar las elecciones jamás ni por la crisis de Barlaska ni por el tema de la Montero ni por el asunto de Marruecos y de sus presiones y de los papeles y de su mujer y de no sé qué porque es que hay que decir tiene todo todo a favor para que intente cumplir todo su mandato es decir y más ahora con los seis meses últimos de año que corresponden a la presidencia después de 13 años si no me equivoco cada 13 años somos presidentes porque hay estados claro por eso porque son 27 27 estados 27 estados y es semestral oye me quedan 6-7 minutos nada muy rápidamente pero me ha parecido muy bien cerrar con esto no para hacer un bloque entero pero bueno para dedicarle eso 7-8 minutos poned en los dos pantallazos que tenemos por ahí de Europa Press a dónde quiero ir con esto bueno ahora mismo lo comento el titular de es noticia de hoy yo les confieso me exaspera un poco este rollo este mantra pero bueno me voy a explicar el 1% de la población más rica los ricos acumula el 63% de la riqueza producida en el mundo desde 2020 siguiente pantalla bueno no se ve muy bien os lo resumo mientras las élites se están reuniendo en Davos pues hoy han salido los señores de Intermont Oxfam o Oxfam Intermont que nunca sé muy bien cómo se dice de las dos maneras y han presentado un estudio que yo creo que lo van copiando de unos a otros y de un año para el siguiente según el cual el 1% de la población mundial pues acumula las dos terceras partes de la riqueza de todo el mundo ellos quieren incidir en que bueno pues eso mientras un puñado de poderosísimos se reparten los despojos de pues ¿cuántos millones somos? 8.000 millones pues de 7.000 millones 7.800 somos 7.800 no habíamos cumplido el otro día los 8.000 no 7.800 7.800 millones de paisanos pues los despojos de 7.600 millones de desgraciados que en el mundo somos clase media media alta media baja pobres pobres de solenidad y medio pensionistas porque rico realmente rico lo que se dice rico decía Keynes que solo es el que puede vivir de los intereses de los intereses bien entonces ellos quieren incidir en la desigualdad creciente del mundo mundial yo como devoto del liberalismo más salvaje lo voy a decir así desde el punto de vista económico y como estudioso de la ciencia económica y como además he tenido buenos maestros y los he tenido y los tengo en mi entorno como los cito siempre pues no voy a volver a aburriros con los nombres ilustres a los que siempre recurrimos lo primero en lo que hago hincapié es en ese vicio de la izquierda que en algunos casos es por desconocimiento y en otros por mala intención de confundir renta con patrimonio para empezar para empezar ¿verdad Fernando? y después a partir de ahí construir falacias como las que se construyen con este tipo de informes lo único tenía razón perdóname el 15 de noviembre del 22 dan 8 mil millones tenía yo alojado el dato de que habíamos cumplido esto que nos gusta tanto los periodistas de los hitos las efemérides o los números redondos ya somos 8 mil millones me sonaba de noviembre Fernando ¿por qué confunde siempre por empezar por algún sitio nos quedan 5 minutos muy rápido si queréis hacer algún comentario la primero esto parte de un error de base no es que cada vez hay más ricos coño y a mí que me importa que sean todos los ricos que quieran yo lo que quiero es que cada vez haya menos pobres o que la gente viva mejor he leído estudios hechos por institutos muy sesudos donde hablaban de cómo se había incrementado la renta en la población china decían es que los chinos que son más ricos que deben de ser 100 o 200 millones un montón y tal han incrementado su patrimonio un 20 o 30% mientras que el resto del paisanaje lo ha hecho solamente un 5 dices bueno pero la gente incrementó un 5% su nivel de vida ¿qué problema hay? y luego la confusión de renta y de patrimonio que no tiene nada que ver en ambos conceptos pues por supuesto que no o sea es que la renta es una cosa y el patrimonio es otra es que hace falta mucho dinero para mantener el patrimonio es que es así luego la renta es la que generamos nosotros en nuestras actividades profesionales etcétera etcétera una corresponde a la riqueza del PIB y otra corresponde a la riqueza nacional como puede ser el patrimonio porque forma parte del patrimonio de todo lo que tenemos nosotros a nivel privado porque tenemos derecho a la propiedad privada bueno ahí podríamos hablar de Haye de Popper de Mises de Acrameño Servidumbre etcétera que tanto nos gusta pero quiero decir que ricos en España como la izquierda siempre está pues puede ser Amancio Ortega puede ser puede haber dos o tres ricos no hombre a lo mejor hay 20, 30 o 40 familias pero rico, rico, rico de verdad eurico Campano no, no, no pero es que ricos de verdad eurico Campano no, pero es que ricos de verdad son aquellos que pueden pagar de hipoteca en tres años y todo el mundo ya sabemos no, ricos son los que no piden hipoteca coño esos de pobres Fernando ricos son los que no piden hipoteca son gente no, me estoy refiriendo a ciertos políticos que te das cuenta que les dan unas hipotecas de un millón de euros y que en tres años han amortizado más del 50 o 60 pero tú te refieres a tíos que viven en Galapagar claro y que luego les hace uno de su partido que ya no está un profesor de ciencia política que tuvo despacho en lo de Maduro divide en Twitter hace la cuenta y tal y alguien le dice coño sí y los intereses te los has dejado por el camino claro y luego les han concedido unas hipotecas que realmente no sabemos cómo se las han podido conceder pero bueno es otra historia pero claro tú dices ¿cuántos de todos estos de lo que representa la gran clase media que es el 99,9% de la población española que es lo más importante o del mundo o del mundo porque claro es que yo quisiera ricos como Amancio Ortega es que los quiero o como el presidente de Mercadona o como cualquier rico que no quiere decir que tenga ni mucho dinero ni mucha renta ni mucho patrimonio que ese emprendedor ya ha creado una empresa porque para ellos ya es rico porque a lo mejor rico es aquel que genera trabajo entonces ese es el problema ¿sabes cuántas familias? ¿qué es rico? sí, claro un minuto os voy a dar a cada uno porque en cuatro minutos me tengo que despedir ¿cuántas familias da de comer perdón Amancio Ortega? el dato es de hace dos o tres años o sea a lo mejor está desactualizado pero no creo que mucho ochenta y tantas mil familias en todo el mundo o sea hay que tenerlos de cemento armado para llegar a crear Paco tú lo sabes de cemento armado no un héroe es un héroe y además en un país como España y luego hay parte de la izquierda exactamente y luego hay parte de la izquierda que le critica porque dona 300 millones de euros para máquinas contra el cáncer pues oles y hay que decir por ejemplo que Mercadona es un ejemplo también de grandes superficies que se ha peleado con las superficies francesas inglesas y etc y les ha ganado y Paco Roch es un tío interesante y que trata muy bien a sus trabajadores y que trata muy bien a sus trabajadores Luis Magana sí el informe Interpol que con todos mis respetos para ellos me parece muy interesante pero lo que también tendría que ver es aquellos estados en donde ellos nos dicen que por ejemplo España es uno de los países más desiguales en Europa y ocupamos el quinto puesto de los 26 26, 27 pero lo que también tendrían que decir por ejemplo es aquellos países donde hay mucha igualdad y son todos pobres es decir donde gobierna el socialismo donde gobierna el socialismo es decir donde gobierna el socialismo extremo que es el comunismo es decir el socialismo del siglo XXI como decía el señor Chávez es decir en Venezuela que ha convertido un país rico en una basura de países pobrecillos que están todos trabajando aquí en España o bueno gran parte de España en Cuba que llevan 64 años de dictadura permanente en Nicaragua que ya no hablamos y ahí siguen exactamente eso sí que tendría que también reflejarse yo pienso que la riqueza o sea que la riqueza la riqueza en la medida de la posible mejor repartida pero es cierto que la globalización aunque a países occidentales nos han podido venir algo mal ha sido una bendición para muchos países de lo que llamábamos antes del tercer mundo o del mundo subdesarrollado lo que tú decías de las rentas de las rentas medias de los chinos ha aumentado considerablemente en Latinoamérica luego ha venido la crisis del 2008 y posteriormente el COVID pero en esos años de transición y de globalización fueron un aumento considerable de las clases medias y ojalá haya muchos ricos y que se repartan los 80 y los 90 sobre todo y que las clases medias vayan aumentando a mí lo que me preocupa es que la igualdad la igualdad que propongan determinadas instituciones conllevan la igualdad en la pobreza no en el reparto de la riqueza pero además ¿quién genera trabajo y quién genera más empresas y más puestos de trabajo? Precisamente todos aquellos que pueden invertir o sea cuando decimos que Madrid cuanto mejor le vaya al empresario mejor le irán a sus trabajadores Madrid es el foco de atracción de los empresarios a nivel mundial es porque queremos que inviertan aquí un estado del bienestar es el que tiene poca clase pobre poca clase rica y un 90% de clase media el problema del socialismo y del comunismo lo estamos viendo en España es que la clase media ha caído todo el mundo pobre y eso es lo que les interesa a ellos porque mientras que eres pobre mientras que eres pobre porque es la máxima del comunismo lo que quieren es empobrecer a la sociedad para errasar todo el pueblo y está recaudando más que nunca y al estado le interesa que haya mucho pobre porque el pobre le vota porque el día que deja de ser pobre ya no le vota al comunismo y Enrique y ya me tengo que ir le dejo que nos abroche el debate al comunismo al socialismo en general lo que le interesa es que haya cuanta más gente dependiente de ellos del estado mejor y eso es lógicamente lo que tratamos todos los políticos liberales de luchar contra ello es decir aquí lo que se busca es que el individuo crezca por sí mismo y que lógicamente tenga un porvenir independientemente de la colectividad que en este caso el estado siempre quiere generar y volvemos y me aterra la noticia y no he visto mucho eco en los medios de comunicación me aterra que de verdad quieran ganarse el voto diciendo y es que me aterra por las pensiones me aterra por la competitividad de las empresas pareces nuevo Paco que pareces nuevo no pero me aterra que se le transmita a la gente que puede ganar mil o mil cuatrocientos euros sin trabajar cuando lo que necesita la sociedad española es gente que arrime el hombro y que trabaje así es me quedo con ese pensamiento Fernando Martín Adalmau Luis Magán Paco Cecilio Enrique Núñez gracias muchísimas gracias a todos gracias también a todos vosotros a todos ustedes por habernos acompañado se quedan con el mejor cine mañana será martes 17 de enero y volveremos cuídese y hasta mañana un saludo